Hoy les comparto cómo hacer estos bellos recuerdos que rellenando con golosinas podemos regalar en las fiestas de nuestros pequeños como en bautizos o como en primera comunión y reciclando los frascos de vidrio que nos quedan del café de las papillas o de la mermelada y algunas latas de aluminio de refrescos o de jugos empezamos vamos a abrir la lata haciendo primero un pequeño corte con un cúter y luego con las tijeras en internet encontramos bastantes imágenes bonitas para bautizos o primera comunión yo sugiero elegir alguna que no tenga mucha complicación o demasiadas líneas recortamos un cuadro de aluminio acorde al tamaño de nuestra imagen vamos a poner cinta de carrocero para fijarlo bien y que no se mueva mientras estamos delineando con un bolígrafo de punta dura vamos a delinear con fuerza esta imagen recuerden el aluminio de estas latas es un poco más duro o más grueso por lo que debemos de imprimir algo de fuerza al momento de delinear para acentuar las líneas vamos a volver a delinear pero ahora sobre alguna superficie es suave como el foamy con un palillo de madera de punta fina vamos a remarcar todo el contorno de la figura aquí hay que tener cuidado de no pasar sobre la línea esto debe de ser por fuera a continuación auxiliadas con la goma de un lápiz vamos a darle algo de volumen a nuestra figura esto lo vamos a hacer sobre una superficie plana como el foamy y por la parte coloreada de la lata vamos a hacer lo mismo pero ahora con la punta del lápiz pero vamos a quitarle el grafito para que no nos quede rayado al momento de empezar a rellenar recortamos la figura con mucho cuidado y por fuera de la línea del contorno así quedarían les estoy mostrando dos diferentes hechas con la misma técnica preparamos el frasco lo podemos hacer pegando listones o papel como yo lo estoy haciendo con este papel de china de estampado acorde a la ocasión de este recorte estas tiras las cuales voy a pegar con pegamento o cola blanca sobre esta tira de papel vamos a poner barniz transparente o acetato esto lo podemos omitir si usamos listón pegamos con silicón vamos a rellenar bastante bien porque además de pegar con este silicón vamos a conservar el volumen de la figura vamos a agregar un lazo un doble lazo para terminar de decorar el frasco pintamos la tapa en ocasiones cuando las tapas son de un color obscuro como estas que son de café se complica un poco cuando pintamos directamente con el color que deseamos por eso estoy haciendo lo siguiente voy a pintar con pintura vinílica que es la que utilizamos para pintar paredes en color blanco pintamos y dejamos secar ya que secó la base blanca podemos pintar ahora sí con el color de nuestro gusto con la seguridad de que va a cubrir perfectamente estoy pintando con pintura acrílica color rosa para terminar barnizamos la tapa y quedaría listo un poco menos así un poco más él Gracias.